Hola de nuevo mis seguidores y mis seguidores Bueno, en este video quise hacer Voy a romper mi reloj de marca de 600 pesos Marca Adidas Entonces, ahorita vamos a estar preparados Y acompáñenme a la aventura Voy a agarrar uno, como ven aquí Voy a agarrar un martillo Un reloj de 600 pesos Si se hizo original 600 pesos Vamos a romperlo A ver que pasa No puede ser Ya está roto Miren Ya está roto No puede ser Bueno Esto lo hice para ustedes Para los que me siguen Pues no sé que más romper Como me duele tanto en mi reloj Aquí lo rompí de 600 pesos Marca Adidas Pues bueno Pues espero que Que este video les haya gustado A todos ustedes Igual ponganme retos No sé Igual las chicas Igual ponganme retos Entonces como digan Hoy También Bueno Tú como me estás viendo Eres nuevo Voy a romper Bueno Voy a hacer una transmisión Un rato A las 7 de la noche Para que se pongan todas las mujeres Mi Mi Instagram Luego ponen acá abajo En los comentarios Que se llama Anguila Recarrada MX Entonces ahí si me quieren ver Pues ahí voy a estar Bueno Espero que Que este video les haya gustado mucho Y pues nos Nos vemos Hasta la próxima Entonces espero Igual comente Tú que estás viendo Suscríbete Tú que estás viendo Tras de la pantalla Suscríbete Donde seas de cualquier país Tú suscríbete Bueno Espero que este video te haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bueno Y tú que estás viendo Suscríbete Tú que me estás viendo Suscríbete Para más videos locos Pues como ven Ahí se rompió Como ven Está roto Está roto totalmente Se rompió todo ¿Vale? Puta madre Ahora sí Vean A ver si está roto Bueno Espero que este video te haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Tutaler ¿Yeah? Ahora sola mientras hasta aquí יו Está aquí mientras voy a tirar Isso Ahí está, vamos a todo romperlo. Muy bien. Todo estartalado. Míralo. ¡Ay! ¡Ah! Se les pegó esto. Miren. Ya como acá vómito. El lobo está despellejado ya. Ya está todo roto. Bueno. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete para más de estos videos. Pues nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado. Y tú igual che que estés viendo mi video. Suscríbete por favor. Nos vemos chicas. Saludos. Y tú que estás viendo. Suscríbete. Bueno. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Tú che que estás viendo. Suscríbete. Tú que estás viendo. Suscríbete por favor. Algún que nada más me lo vio. Pero tú suscríbete por favor. Nos vemos. Nos vemos.